Estamos en un nuevo video para el canal Y en este caso Estamos jugando Flip algo se llama este juego Bueno, vamos a darle play Vamos a jugar Que tal nos va? Nos puede jugar Ya la encontré chicos Después de mil horas No salió Vamos a reiniciar Podemos Con esta Ya la entendí un poco más No lo sale chicos Último intento Casi Por poquito chicos Por poquito Por poquito chicos Por poquito Vamos Toma ya Voy a Voy a Así ya le va a ver que te fácil chicos Cualquiera se equivoca Oh Tienes que se suscriben Se escriben en tu canal Se suscriben pues Lo siento, chicos, por decir eso Pero mi tío Jonathan, chiquitito, ¿sí lo conocen? Bueno, algún día Algún día no va a salir conmigo Echándose pedo Vamos cagando leche O sea, ahí caga leche No la han dicho Este de aquí, ve Gamble Machine Por eso siempre dice eso Es en español Vamos cagando leche Chicos, no me sale Último intento Después de una hora No salió Muy bueno, chicos Hasta aquí nuestro canal de YouTube Espero que le haya gustado Y suscribirse Y dejarme en los comentarios Que podríamos hacer en el siguiente video Jugar a Free Fire O a otro juego Bueno, chicos, chao Esta casa es como una mía ¡Suscríbete!